Estamos de regreso con más de su revista de Sol a Sol y como ustedes ya conocen de la campaña Salud para Todos, Elige Vivir Más que se está realizando Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense junto a Welpro y hoy les queremos comentar más de esta campaña y también como ustedes pueden usar el glucómetro adecuadamente para eso está con nosotros la representante de Welpro, Tania Gutiérrez, bienvenida y también nos acompaña, también está apoyando esta causa el doctor Francisco Javier, ¿cómo está doctor? Bienvenido, especialista en diabetología, bienvenidos, qué gustazo tenerlos por acá Tania como siempre, todos los martes te vamos a estar viendo por acá. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a Voz TV por permitirnos llegar a los hogares nicaragüenses con esta maravillosa campaña que estamos desarrollando en conjunto como parte de nuestra labor social. Es un placer para nosotros poder ayudar, aliviar en cierta forma las necesidades de la población nicaragüense Welpro siempre presente con ustedes. Todos los días siempre Tania le estamos brindando a la gente pues con ustedes junto a Welpro nebulizadores y glucómetros pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la diabetes, sabemos que es una enfermedad súper común para eso nos acompaña el doctor especialista Francisco Javier que nos va a explicar cómo usar el glucómetro adecuadamente porque se lo estamos dando a la gente doctor y es muy necesario que la gente sepa cómo usarlo adecuadamente. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el glucómetro es un medio muy importante en todos los pacientes diabéticos. Lo ideal es que cada paciente debería tener su glucómetro porque con el glucómetro nos vamos a dar cuenta si ese paciente está cumpliendo con las metas del control de sus niveles de glicemia. Muchas veces nos encontramos con el paciente que dice, creo que el azúcar se me bajó y por eso voy a tomar una bebida azucarada. Lo importante es medirnos el nivel del azúcar, no importa la hora que nos hagamos el nivel porque para eso hay marcadores, por ejemplo si yo me hago el examen de azúcar en ayuna lo ideal es que si estoy bien controlado, ese nivel tiene que estar entre 80 a 130 miligramos en ayuna. Si me lo hago dos horas después de haber comido, lo ideal es que debería estar por lo menos entre 140 o menos si es un paciente de reciente diagnóstico. Si es un paciente ya de la tercera edad, lo ideal es que debería estar por lo menos menos de 180. Ahora, ¿cuántas veces se tienen que usar los diabéticos? Lo ideal es que el glucómetro, si el paciente usa insulina, lo ideal es que se lo realice diario para poder verificar, o sea, cuando hablamos diario es que debe tener horarios un día en la mañana, otro día se lo puede hacer después de las comidas, otro día se lo puede hacer antes de acostarse. Es importante también realizárselo si la persona va a hacer ejercicio, hacerlo antes y después del ejercicio. Ahora, ¿varía doctor en el tipo de diabetes que tenga? Bueno, no, es que por eso va a variar si el paciente por ejemplo usa insulina. Por ejemplo, hay pacientes que usan insulina que solamente se la van a poner una vez, pero pueden utilizar insulina, bolos que llamamos, que por ejemplo se la puede poner antes de almorzar o con el almuerzo o con la cena para darme cuenta cómo están esos valores. Entonces, yo voy a utilizar el glucómetro para eso. Perfecto. Y hablándonos también, doctor, más o menos la gente pues siempre se está asombrando con las estadísticas de diabetes en el país para que usted nos comente y la gente también conozca más de la importancia de prevenir ese tipo de enfermedades. Lamentablemente, pues esta es una enfermedad crónica y muchas veces podemos retrasar las complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones hablamos de pidebético, de insuficiencia renal, de derrame cerebral, de infarto en el corazón. Y los pacientes tienen más riesgo si no tienen un control adecuado del azúcar. Lamentablemente, pues a nivel mundial en nuestro país también la cifra de pacientes diabéticos se nos ha elevado. Pacientes que ya están diagnosticados, pero en la calle andan bastantes pacientes que todavía no saben que son diabéticos o no quieren hacerse el control de su nivel de azúcar. Entonces, eso va aumentando que aparezcan posteriormente sus complicaciones. Ahora, también cuidar mucho los antecedentes de los familiares, ¿no? Que si tenemos alguna familia que padece de diabetes, es necesario que nosotros también nos hagamos algún chequeo. Sí, es importante el antecedente familiar. Pero también, por ser latinos, nosotros tenemos ese gen que nos va a hacer que aparezca la diabetes. El problema es la alimentación también. Ya, la alimentación es un factor que influye bastante para que aparezca esta enfermedad a temprana edad. No es lo mismo que a mí me aparezca la diabetes a los 60 años, que me aparezca a los 20, a los 40, que estoy en una edad productiva. Entonces, ¿pero qué sucede? Si, por ejemplo, yo detecto tempranamente esas cifras de azúcar que están muy alteradas, yo puedo intervenir, yo puedo hacer modificaciones, pero si me doy cuenta que ya ha producido muchas complicaciones, entonces, vamos, no podemos actuar adecuadamente. Así es, Tania. Así es, y conociendo la importancia que tiene, como lo dice el doctor, de tener un glucómetro en casa. Welpro ha diseñado estos glucómetros para que sean fácilmente usables, 100% confiables, con certificados internacionales. Hablábamos con el doctor de que realmente es un equipo sencillo, ¿no? La forma de usarlo, doctor, si me puede explicarlo. Sí, bueno, lo importante es cuando vamos a tomar la muestra, o sea, que nos vamos a pinchar, es recomendable utilizar las medidas de asexia, lavarnos las manos bien con agua y jabón, secarnos posteriormente, buscar el lugar adecuado donde vamos a hacer el pinchazo, porque muchas veces lo hacemos en el centro y esa parte tiende a doler más, entonces, es recomendable en los laterales. Ok. Antes de eso, debemos de apretarnos el dedo, ya, masajearlo para que la gota pueda salir adecuadamente. Este tipo de glucómetro, pues la gota no es tan grande, con una poca cantidad que podemos utilizarlo, para que él nos pueda leer, o sea, tengamos una lectura adecuada. Es importante también, muchas veces, o sea, no lo podemos hacer en cualquier lugar, o sea, si estamos a una temperatura muy alta, no nos podemos tomar la medida porque nos puede marcar error, entonces, tenemos que tener, o sea, estar dentro de la casa, que no esté muy alta la temperatura, para que tengamos una lectura adecuada. Así es, y para finalizar, bueno, siguiendo con esta conversación, nosotros tenemos estos productos, ustedes los pueden encontrar en todos los lugares de preferencia, en sus farmacias, en cadenas de supermercados, es importante también reconocer, como dice el doctor, que a veces, muchas veces, compramos un equipo donde no encontramos siquiera las tiras, nosotros, Welpro, somos una empresa que llevamos ya ocho años en el país, una empresa confiable, con certificados internacionales, con equipos fáciles de usar, que pueden hacer la vida de usted y de los suyos mucho más cómoda. Y además, Tania, no solamente ofrecen glucómetros y nebulizadores, ¿verdad? Así es, nuestra línea es equipos médicos de uso doméstico, es una línea enfocada en el bienestar de usted y de los suyos. Así es, nosotros tenemos nebulizadores, termómetros, tensiómetros, que también van de la mano con muchas de estas enfermedades, ¿no, doctor? Así es, porque la diabetes casi siempre está asociado a la hipertensión arterial, está asociado al colesterol, al triglicérido alto, entonces eso va a incidir para que el paciente diabético sea hipertenso. Entonces, tanto el glucómetro como el tensiómetro son los amigos que debe de tener cada paciente diabético. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Tania, también por si la gente quiere obtener ese producto, recordarle también a la gente dónde están ubicados y también redes sociales, cómo los pueden encontrar. Así es, ustedes nos pueden ubicar en nuestras redes sociales en welpro.es, la página de Facebook en Fan, estamos asociados también en esta campaña con ustedes a través de VozTV, nuestro distribuidor autorizado en Nicaragua es Infarsa, por si acaso alguna de las cadenas de farmacia quiere contactarnos y, bueno, agradecemos muchísimo el apoyo nuevamente de VozTV en esta campaña tan importante y del doctor que nos haya acompañado. Gracias. Y gracias a todos ustedes, doctor Francisco, también Tania, muchas gracias. Siempre vamos a estar viendo a Tania también todos los martes y usted también tiene que estarse pendiente de las redes sociales porque le vamos a estar brindando información muy importante acerca de cómo prevenir estas enfermedades y, por supuesto, brindándoles glucómetros, nebulizadores, entre otros productos que son muy importantes para que usted los mantenga en casa. Vamos a pasar al otro lado de estudios porque Osman está bien acompañado esta mañana. Adelante, Osman.